Muy buenas amigos de Vandal, soy Fran Gematas y hoy os vengo a hablar de un juego de cartas, pero uno que quiere revolucionar de arriba abajo el género de los juegos de cartas coleccionables digitales. Es el primer título nuevo en 10 años de Riot Games, los creadores de League of Legends. Legends of Runeterra, o Runeterra, como queréis llamarlo, lleva 3 años en desarrollo. Sus creadores han visto como Hearthstone, el que fue el pelotazo de Blizzard, ha ido bajando en popularidad. También han visto como Artifact, aquel ambicioso juego de Valve, nació prácticamente muerto, y Magic the Gathering Arena, que salió oficialmente hace unos meses, está funcionando muy bien, pero no ha conseguido entrar en lo que es el mainstream del videojuego. El juego de Riot Games llega a un sector con muchas propuestas distintas y muy competitivo, pero aseguramos que tras jugarlo durante un buen puñado de horas, tiene todos los ingredientes para triunfar. Y eso es porque se basa en tres pilares que mejoran o cambian lo que otros juegos del género han conseguido. Lo primero es que han logrado encontrar ese complicado equilibrio entre la complejidad y la accesibilidad. Lo segundo es que prometen un plan de actualizaciones ambiciosos, con nuevos contenidos gratuitos y constantes ajustes. Y lo tercero, y probablemente lo más importante, han cambiado totalmente cómo se monetiza un juego de cartas. Aquí no se compra en sobra de cartas, aquí en principio no hay Pay to Win, y en este vídeo os vamos a explicar todo esto punto por punto. Vamos a empezar por lo más importante, cómo se juega Legends of Runeterra. El objetivo es el mismo que en otros juegos similares, tenemos que dejar a cero el nexo del oponente, quien se defenderá con criatura y con hechizo. Digamos que es una mezcla de Hearthstone, de Magic y del ajedrez. No explicamos. En Runeterra las partidas se dividen en rondas. En una ronda a un jugador le toca atacar y al otro defender. Lo interesante aquí es que cada ronda se divide en turnos. Cuando un jugador juega una carta, el otro tiene la posibilidad de jugar otra. Entenderlo así, si Hearthstone es una especie de monólogo de cada jugador, en el que cada uno en su turno hace su discurso, esto es una conversación constante, un juego mucho más dinámico donde siempre hay que estar atento. El juego tiene ideas de diseño muy buenas. Un jugador al que le toque atacar solo puede hacerlo una vez en esa ronda. Esto te obliga a pensar si es mejor atacar con las criaturas que tengas en mesa justo al empezar la ronda o si es mejor bajar más criaturas. Pero si haces esto, da al oponente la oportunidad de que también juegue cartas con las que defenderse. También hay otra buena idea, hay hechizos instantáneos que se pueden jugar en cualquier momento, pudiendo darle la vuelta a un combate o incluso a la partida. Y otra cosa que nos ha encantado, hay un oráculo que nos permite ver cómo se desarrollará el juego si jugamos una carta. Pero evidentemente, un juego así no es nada sin un buen conjunto de cartas. Aquí habrá 318 en el momento de lanzamiento, y no han parecido lo suficientemente variadas como para que veamos estrategias muy complejas y distintas. Una mecánica muy original es la de los campeones, personajes extraídos directamente de League of Legends. Sus habilidades son similares a las que tienen en el MOBA, y además pueden evolucionar al cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, Pimo evoluciona cuando hemos colocado 15 setas venenosas en el mazo del oponente. Garen se hace más poderoso cuando golpea directamente al otro jugador, y Lucian se convierte en un campeón temible cuando mueren 4 aliados suyos o un personaje una carta concreta. Los mazos de Runeterra tienen 40 cartas, y podemos tener hasta 3 copias de la misma. Pero no podemos elegir cualquier carta para nuestra baraja. Podemos meter hasta 6 campeones en el mazo, y cada uno de ellos tiene asociado una región. Las regiones, para que os hagáis una idea, son como los colores de Magic o las clases de Hearthstone. Cada una tiene asociada una mecánica, un tipo de juego. En el mazo solo podemos meter cartas de las regiones de nuestros campeones. Y aquí llega el otro punto donde el juego de Riot Games quiere revolucionar el género. ¿Cómo se consiguen esas cartas? Aquí no hay sobre. Aquí no te puedes gastar la nómina en conjunto aleatorio de cartas digitales esperando que te toque esa carta rarísima que todos están usando. El juego tiene distintos sistemas de protección para conseguir no solo cartas gratis, sino exactamente la carta que quieres. Por un lado están las regiones. Podemos seleccionar cualquiera de ellas en cualquier momento, y conforme vamos jugando, vamos desbloqueando las distintas recompensas de esa región. Cásulas que incluyen cartas aleatorias, cofres que incluyen materiales, cartas y más cosas, y lo que nos ha parecido realmente innovador. Comodines y cápsulas de comodines. Por ejemplo, un comodín poco común nos permite cambiarlo por cualquier carta poco común que queramos, y lo mismo ocurre si es un comodín legendario o de otras rarezas. Además, también se podrán conseguir cartas usando materiales que ganaremos jugando y subiendo de nivel, y además hay recompensas diarias como en League of Legends o en TFT. Por supuesto, como en cualquier juego gratis, habrán micropagos, pero esos del papel nos parecen bien pensados. Se podrán comprar comodines, pero con limitaciones semanales para evitar que el juego se convierta en un pay to win. También habrá skins y cosas cosméticas, aunque desde Riot Games no nos explicaron qué será lo que podremos personalizar. El último de los grandes cambios que traerá Runeterra tiene que ver con el sistema de actualizaciones. Cada 4 meses se irán añadiendo nuevas regiones, cartas y expediciones. Estas expediciones son un modo de juego para un jugador que tendrá elementos de historia y que se formará de pequeños puzzles que habrá que resolver. Pero al contrario que en otros juegos, aquí no se esperarán a sacar una expansión si hay una carta que estemos descompensadas o un combo que sea imposible de parar. Cada mes harán ajusta las cartas, pero si hay algo que desequilibre mucho el juego, dicen que lo solucionarán muy rápido. Ya solo nos queda la última gran pregunta. ¿Cuándo podremos jugar a Legends of Runeterra? El juego se lanzará en algún momento de 2020 para ordenadores y móviles, y a principio de ese mismo año habrá una beta cerrada solo para PC. Pero además, entre el 15 y 20 de octubre, algunos streamers, youtubers, creadores de contenido en general podrán jugarlo, algo que se repetirá con más contenido como el modo draft entre el 14 y el 19 de noviembre. Y hasta aquí nuestras primeras impresiones de Legends of Runeterra. En el texto que hemos publicado en la web, tenéis más detalles que no nos han cabido en este vídeo. Y como siempre te decimos, si ha gustado el vídeo, un like nos viene más bien que mal. Y si queréis estar al día de nuestro análisis, nuestro gameplay y nuestro directo, dadle a la campanita para que os avisemos cuando publiquemos algo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!